A bomboneante que tú, a bomboneante que tú, tú no tienes mi ranqueo Más bomboneante, más bomboneante que tú, más bomboneante Bomboneante a mente, bien, a través del telecontacto canal 57 Me senté ya con el mío, Richard Estamos activos, estamos activos El agente Bomboneante, súper contento de que San y usted me invitaran a este súper programa Porque lo ve, mire, desde que yo empecé a aquellos tiempos Ustedes también vienen luchando Sí Son guerreros de la vida y yo me siento bien cuando personas como ustedes Dios les da a Ibrel y ustedes pueden expandirse y seguir creciendo y verlo en grande Wow, bomboneante, wow, qué bien me siento verte así, mi hermanito Muchas bendiciones Yo también me siento más que contento porque sabemos de que eres un artista Que aunque estás aquí en Santiago, tienes tus vistas en la República Dominicana completa Amén, sí, sí, sí Me explico, ¿desde cuándo estás tú metiendo mano a nivel de género urbano, Richard? Bueno, ¿tú te acuerdas del súper reggaetón de Gózalo? 2004, para allá atrás ¿2004 para allá atrás? Para allá atrás, yo participé ahí, fui uno de los finalistas en esa competencia, súper reggaetón de Gózalo Después de ahí pasé a cantar, hacer coro con el Rubiote ¿Qué tiempo tú duraste con Rubiote? Yo te puedo decir que todavía yo soy de la Rubiote, cuando Rubiote me necesite yo estoy ahí ¿Esa lealtad a qué se debe después de tantos años? ¿Cómo te digo? Tenemos esa química y ninguno de nosotros nos faltamos el respeto Si yo lo necesito está ahí, si él me necesita estar ahí a nivel familiar y todo, es mi compadre Ah, compadre tú y el Rubiote Claro, no podía buscar otra gente Una pregunta, tú que estás tan cerca, ¿por qué Rubiote se retira de los escenarios? O sea, ¿por qué se aparta y por qué un Richard en la gente todavía lo sigue intentando? Bueno, él se apartó un poquito, ¿cómo te explico? Ya porque estábamos en una agrupación Sí En ese tiempo no había como mucha entrada Tú sabes que tú te pegabas Si la pegada de Rubiote hubiese sido en estos momentos, ¿qué hubiese pasado, Richard? Se había bañado en cuatro, porque en ese tiempo eran los primeros Y tú sabes que, ah, dame 10 mil pesos por un actitud Ivana, era difícil ¿10 mil pesos? Un ejemplo Sí, sí, un ejemplo Y ahora se está hablando de 400, de 200 Sí, pero antes no había eso Entonces, los temas se pegaron así, se regaron solos Entonces, para tú reinvestir para atrás y mover otro tema, era un poquito más complicado que ahora Porque antes era emisora por emisora Cada DJ había que mojarle su mano Ahora tú lo pones en la red y se va a viral, tú ves Era más difícil O sea, ahora es más fácil tener una pegada que antes, Richard Bueno, no sé si ¿Por qué? Porque tú tienes un producto bueno ahora mismo Y tú lo puedes poner hasta en el Facebook tuyo Y si la gente le dio para eso, ya tú te has pegado Pero antes había que llevarlo emisora por emisora Que lo pusieran canal por canal ¿Tú me entiendes? Porque no había esa facilidad que hoy en día hay Hay muchas personas, sí, que a través de las redes sociales Suben a su plataforma Pero no todo el mundo se coge, ¿verdad? Con cualquier artista Tú has tenido la suerte, Richard De que tú has colocado varios temas virales ya Sí, 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 sí Mira, oye, ¿qué pasa? Yo siempre me definí por hacer música bonita, buena, ¿verdad? Entonces yo quise hacer algo Como dije, tengo que hacer algo que se vaya a virar Porque para yo pegarme, tengo que invertir una moña gorda Sí Yo dije, tengo que ver cómo lo hago Entonces yo dije, bueno, esta es la estrategia que voy a usar Voy a hacer una versión de esto, y esto, y esto, y esto A ver qué pasa Y yo lo subía a las redes así mismo Y pum, se pegaba por todas partes Por ejemplo, vamos a comenzar con el tema familiar Colócame el número uno, Francisco Para que tú me hables un poquito De esto que es reciente Ese sí, ese fue ya ese mi madre, mi vieja, tú sabes Que siempre tan activa conmigo Me da la bendición en cada cosa que hago Y ese tema fue más de corazón Para que ellos lo vean ahí, que de ahí para mí, para la historia Cada vez que yo lo vea, digo, wow, ese viejo mío Mi hija Y mi esposa, todos están ahí, mi familia Lo que yo más amo, tú sabes La idea de este tema es como un compromiso social con la familia Sí, sí, también que la gente lo vea Que mientras más tú te apegas a la familia Y tú tienes ese deseo de echar para adelante Dios más te bendice Siempre por el camino correcto Nunca di que haciéndolo mal hecho Ahí está este uno de los temas Dame el número dos Yo me curé bastante con este Dame un poquito de este para ver si se acuerda a Richard De este tema Dame volumen ahí Soto Milano 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Todo el mundo contento gozando con ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Chiste esto, Richard, y este ánimo, ánimo Tú sabes que yo hice una producción De vainas virales en ese tiempo Y por ahí María se va ¿Qué tal la experiencia de este tema? Dime, ¿cómo fluyó? Ahí está Soto Quilate, que es lo mío Rubiote también No, eso fue en el estudio Bueno gente, ya que tú tienes esta canción viral Vamos a hacer esto, a ver qué pasa Yo creo que tú tienes una línea De temas que se viralizaron Que tú le hiciste su segunda Eso mismo, sí, yo tengo dos o tres Como cuatro o cinco temas por ahí Vamos a ver otra que yo encontré también de Richard A ver si tú te acuerdas Jesús Santísimo, sé que me voy a matar por eso Me levanté de mi cama y salí pa' Pekín Primando el bonitillo ya tú sabes con un swing Con los tigueres Empecé a beber Me dije pagar la cuenta Y empecé a correr De un brinco caí pa' pueblo nuevo Donde jengo me prendí En puerta de mujeriego Seguí corriendo No sé pa' dónde iba Y salmó el rebus cuando llegué donde vol iba De rebus tan grande le dije Hablamos ahorita Y pasé volando por el puente Bellavita Me tiré pa' la herradura Después parto de Jackie Me topé con una chapa Y que quería desnudarme Seguí corriendo Y llegué al monumento ¿Qué pasó con Segui Vicini con ese tema? Cuando Segui Vicini Ve que versión Santiago Se hizo ese que lo que ¿Qué pasó? Bueno, él dijo Este chamaquito es duro Pero vinieron dos o tres gente De pa' acá Todavía no sé los nombres específicos Pero gente del medio El chamaquito de Santiago Se va a quedar con el tema ¿Cómo? ¿Le tiran ese veneno a Segui? Le tiran ese veneno Y yo Y yo le dije a él No, no, mío, ¿qué pasa? Tú sabes Yo lo hice con respecto del mundo Si una canción sale Y se pega Salen muchas versiones Pero la mía Como que le dio más quiquilla Porque estaba muy dura ¿Qué te dijo Segui Vicini real? Él me dijo a mí Me dijo Mira Yo no te pongo a trabajar pa' mí Me dijo él Porque yo es grande Yo sé que tú no tienes mucho cuarto Por eso te salvaste Me dijo Oye lo que me dijo él Yo dije Manito Yo no hice eso Dice pa' Pa' falta este respeto Yo lo hice Fue pa' yo Tú sabes Que la gente viera lo mío Y de una vez Fufu Yo meté un tema mío ahí Pero eso luego Se siguieron haciendo Los otras personas Porque el que le dio la quiquilla Fue la tuya El mío De todo esto El mío fue el que le dio duro Si tienes la oportunidad De decirle algo a Segui Vicini ¿Qué te lo dijiste ahora mismo? No, mi respeto pa' Que es muy duro Y no te preocupes He pasado el tiempo Y todavía seguimos hociando Que eso fue algo Algo pasajero Algo pasajero Un cobre Una vainita Yo sé que yo le metí Un chin bien Tú sabes Pero Un chin bien Ok Un chin bien Pero mi respeto pa' Segui Quiero un día grabar con él Tú sabes Atención Segui Vicini Sí Yo creo que hay poco Poco apoyo A las personas de Santiago Te lo digo Porque yo veo Que hay muchos artistas Establecidos Que no dan la mano No A los nuevos talentos ¿A qué se le ve eso? Aquí tienen No sé Yo he trabajado He estado trabajando mucho En la capital Tú sabes Sí Y yo siempre En toda la parte Hay su ego Y su cosa Pero allá lo ven Del punto de vista Del negocio Un ejemplo Aquí se pegan Cinco artistas De Santiago Y se hace un movimiento El dinero viene pa' acá Y todo el mundo Los productores Los otros artistas Van a comer Pero aquí viene Un chamaquito nuevo Coge Dos millones de vio En un tema De aquí mismo De Santiago Y lo que coge Es un ego Tú mentirás Yo no voy a grabar con eso O sea Aquí hay un aceite Aquí hay un aceite Con relación A la altitaque Para no ayudar Al de abajo Desde los tiempos De Tú sabes De Don Miguel Siempre ha sido así Otro De los videitos Que encontré De Richard Muy duro Richard tiene muchos temas A ver si se acuerda De este Está bien Ay Uf Ese fue Más viral Que yo he hecho A lo A lo Me de ese tema Ay Ese fue Sí 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 Mujer Suéltame Que yo tengo que llamar A ver No Hablamos ahorita No 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 Mejor ven Para acá Traerme los cuartos De la leche Coño Oye Te voy a montar La pura Dime Mujer Del diache Que tú quieres Ahora Si ya te eché La ropa En la lavadora Dime ¿Qué más tú Quieres Que te eche Que me dé Los cuartos Pa' Comprar La leche Ya tú Me tienes Alto Viviendo Todos los días Déjame hablarte De eso Ese fue ¿No tuviste problema Con el lápiz por eso? No el lápiz me felicitó Me dijo loco Te la comiste Tú ves Porque él sabe Que yo no lo hice Porque todo el mundo Sabe que la canción Es de él Yo lo que le estoy haciendo Como otra versión Diferente a lo que él hizo Él hizo como Entrepeo con la tigre Yo hice de una familia Pobre dominicana Que le van a meter Una pensión Si no pagan La manutención De los tres muchachos Entonces Oye Ese fue uno De los primeros Temas Que se fueron Virales A nivel nacional Así De lo De esas cosas Eso lo puse Yo en Facebook Nada más Y eso rodó Mira Eso me lo hizo El maestro Beethoven En La Cosa Nostra Y me dijo A gente Tú deberías hacer Y dije Que a mí no me gusta Bregar mucho Con vainas Y fue que me metió Eso a la cabeza Entonces Y yo le Le hice la versión Y rodó sola En un En un fin de semana Eso en ese tiempo Que hizo 400 mil visitas En el 2013 Tú estás organizado Richard Tú tienes tu canal De YouTube Tú tienes tus plataformas Digitales Mira Yo tenía un canal De YouTube ¿Sabes? Como gracias a papá Dios He inventado muchas cositas Sí Y he hecho muchas cositas virales Y yo tenía un canal Que tenía 250 mil suscriptores Ajá Y yo trabajaba Con un muchacho Que le enseñé a producir Y le di confianza A mi computadora Tú sabes No me digas Y me borró mi canal ¿Qué te parece? Con 100 millones de videos ¿Qué te parece? Yo tenía 11 años Trabajando ese canal ¿Dónde está ese tigre? Para yo mandar La DJ Capricornio me dijo a mí Tú no lo picaste Y dije Ya es que yo no tengo corazón Para eso O sea pero lo hizo De maldad o sin querer De maldad Y le puso un nombre De un monocoso de él Yo traté de recuperar Lo que tenía Pero no se pudo Y ahí perdí mi trayectoria De 11 años Trabajando ese canal Eso duele Eso me dolió a mí Que Ni palabras tengo Para decirlo Mi hermano Me borró mi canal Dina Que Dios lo bendiga Seguimos para En la confianza Es que está el peligro Sí, sí Es lamentable esto Me dio duro eso Eh Wow No, mira No sabía Eso quiere decir Que ahí se ha dejado De producir un dinero Yo tenía el tema ¿Te acuerdas de que hice Viral en TikTok? Que yo le hice La canción la escribí yo Y la produje yo Hice el video En la cosa nuestra Con mi hermano Beethoven ¿Te acuerdas la canción Que decía Hola, soy la pajarita Cuando veo a un hombre Pa' que va a que me dé Bajarate Pa' que va a que me dé Con él Bajate Esa canción la escribí yo Puse a la pajarita A cantarla Y tú sabes que Fue mundial Ahí estaba en ese canal También 50 millones perdidos Pero Lo importante Es que todavía Seguimos aquí Sí Todavía tenemos deseos De seguir hacia adelante Eso es así Y vamos entonces A darles a las personas El nuevo canal de YouTube Y donde nosotros Le damos seguimiento A tu música Eso es así Richard el Agente TV Mi nuevo canal Ahí me pueden seguir Y ahí estoy empezando Poquito a poco Ya tengo Casi como un millón De vios en ese canal Que lo estoy Ahora lo estoy trabajando más Tú sabes Lo tengo ahí seteado Y a los que no saben También tengo un estudio Que estoy produciendo Atención Novos talentos Ey Durísimo Claro Para que usted pueda grabar Dame la luz Donde Como Cuando Como a la vuelta Por los lados de Bellavista Ahí tú sabes Hago video También También Tú sabes Produzco y hago video Esa es la línea mía Más de ahí ya No estoy haciendo en el estudio Ya lo saben Grabamos temas musicales Te grabamos el video Y te promocionamos En Bomboniantemente Ahí está el maestro Estuviste recientemente En Colombia Estaba con Capricornio Este año Fui cuatro veces A Colombia No ya tú me ganaste Cuatro veces Y ahora tú vas allá A Medellín A Medellín A Santa Marta A Bogotá Estaba allá Estaba en dos o tres lugares Estaba en Ecuador También hace dos meses Con Capricornio Y por ahí María se va No pero como debe de ser Saludos ahí a Capricornio Y gracias a todo corazón Por estar aquí Gracias a ti Muchas bendiciones Que Dios te bendiga Este programa A Tía San A toda la gente Que están conmigo Ay pronto pronto Con DJ André Estamos gestionando Lo que es Estados Unidos Tú sabes Para irnos para allá Ey pero no te quedes ya No tú sabes Que ya yo he ido Con Rubiote Vaya y venga Y no se detenga No se te quiera Richard La gente con nosotros Gracias a Bomboniantemente Mente bien Bendiciones Hasta la mañana No hay que darte mucha luz Soy más bomboniantemente que tú Tengo más ranqueo que tú Tengo los talguien calambre Y pila de mami chula bien